Ayer justamente estábamos checando el dato con Suma, que son quienes acuden a los llamados a los domicilios. Suma nos reporta que de 1,817 traslados realizados, 164 personas ya habían fallecido cuando arribaron a los domicilios. Desafortunadamente en muchas de ellas ya no se pudo tomar muestra y demostrar si eran positivos o negativos. Ese dato es ahorita en retrospectivo muy difícil de establecer, pero son 164 los reportados por Suma como encontrados fallecidos en domicilio.